Tengo una luz encendida que alumbra por las esquinas donde tú puedes pasar Tengo trazado un camino donde estaremos unidos de que lo puedes lograr Un lugar lleno de vida, de esperanza y libertad Un lugar donde se diga que hay amor en mi ciudad Una sonrisa en el cielo me dice que hay un consuelo que de tu mano saldrá Y una mirada tendida con su voz agradecida Porque un abrazo le das y serás Llama encendida y un lucero brillará Y curando las heridas hay amor en mi ciudad Cuenta conmigo, yo cuento contigo Un mismo sueño que de amor se vestirá Un pueblo unido y bendecido Un camino lleno de felicidad Hay amor en mi ciudad Tengo millones de historias de un pueblo que hablan de gloria Y un Dios que en él siempre está Yo tengo mirada, yo cuento contigo Yo tengo mirada de gente que con orgullo en la frente Su ilusión florecerá Y serás Llama encendida Y un lucero brillará Y curando las heridas hay amor en mi ciudad Cuenta conmigo, yo cuento contigo Un mismo sueño que de amor se vestirá Un pueblo unido y bendecido Un camino lleno de felicidad Hay amor en mi ciudad Yo tengo una llama encendida Caminando por la vida Hay amor en mi ciudad Yo tengo, tengo, tengo un camino Donde estaremos unidos Hay amor en mi ciudad Hay una sonrisa en el cielo Me dice que hay un consuelo Hay amor en mi ciudad From Dominican Republic To the world Hay amor en mi ciudad ¡Ay, amor! ¡Ay, amor!